Si no conoces la litosis y cómo se soluciona, el Masterclass Guía para un Aliento Fresco es para ti. Conocerás de manera científica y probada que tener un aliento fresco es posible para tu bienestar biopsicosocial. Además, conocerás sus causas, síntomas y la mejor manera de tratarla mejorando tu calidad de vida y aumentando tu autoestima. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Gracias.